Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido o con el jogo. En el Couto Pereira, Cori Chiba recibe a Fluminense por la rodada 32 de Brasileirao. Cori Chiba viene a empatar a Umahum sobre el final de un jogo frente a Atlético Nacional por tasa sudamericana. 1 a 1, 2 a 0 perdida frente a Paranaense como visitante, como Mandanche empataba 0 a 0 frente a Figueirense. Perdió 1 a 0 frente a Un Internacional en el Beira Río el 6 de Octubro y 3 a 0 ganaba frente a América Mineiro como Mandanche el 3 de Octubro. El equipo Fluminense viene con 3 derrotas en fila, como se diría, acá en Argentina. 2 a 1 perdida con Sao Paulo como Mandanche, 2 a 1 perdida al Clásico frente a Flamengo también como Mandanche. Perdió en cancha dos Santos 2 a 1. Y el 1 de Octubro de 2016 le ganaba 3 a 1 a Sport como Mandanche y como visitante le ganaba o Corinthians el 25 de Setembro de 2016. Últimos jogos en cancha do Fluminense 0 a 0. Cancha do Corichiba en el Couto 1 a 1. Último jogo Fluminense ganó 2 a 0, 4 de junio de 2015. Y Corichiba también ganaba en el Couto 1 a 0 el 8 de novembro de 2014. Corichiba a tabela. La tabela Fluminense está en noveno con 46 puntos. Corichiba, décimo quinto con 37 puntos. Tiene que sumar a Corichiba por la zona 2 rebasamento o 2 rebasamento. Corichiba hoy con Wilson como goleiro. A difesa con Benítez, claro, Vagueiro y Guninho. Medio jogo para Veiga, Paulo y Juan. No ataque Leandro, Casim Richard y Eillago. Fluminense con César como goleiro. Giovanni y Gigi Gumi Silva a difesa. Medio jogo para Cicero, Piegue y Scarpa. No ataque Wellington Jr. y Richardson. Gladiador tiene 7 gols para Corichiba. 8 gols tiene Scarpa para Fluminense. Gladiador está lesionado. Cavalieri, el goleiro de Fluminense también. Vemos un empate. 0-0, 1-1. Vamos a ir por un 1-1. 1-1 con menos 2.5 gols. Ambos anotan también. Neste juego, porcentajes. 50% para empate. 30% para Corichiba, por Fluminense. 20% apenas para Fluminense. Nada más. Gran abrazo do gol para todo mundo.